¡Tengan cuidado! ¡No se hagan daño con las... ¡No te preocupes, Crema! ¡Estaremos bien! Espero que Sonic sepa lo que hace. Si se pierde, no sabremos dónde buscarlo. ¡No te preocupes por él! Si alguien puede encontrar esa esmeralda, ¡es él! ¡Buena suerte y mantenga los ojos bien abiertos! ¡Espero que encuentren esa esmeralda!